Si estás buscando una propiedad para invertir y con los mejores precios del mercado, te recomiendo a mis amigos de AB Florida Realty Group, especialistas en el mercado inmobiliario en Orlando, Miami y Tampa. Y lo mejor de todo es que el trato es personalizado con su broker Edgar Brito, quien tiene más de 18 años de experiencia en el mercado. Ya sabes, si estás buscando invertir en Orlando, Miami o Tampa, no dudes en contactar a AB Florida Realty Group. Dense una vuelta por sus redes sociales y vean las excelentes ofertas que tienen. Arrancan las competidoras, retrasan la partida el 8, la llevo a Kirtan y se queda en los últimos lugares. Viene rápidamente por dentro Missing Ling a tomar la primera colocación, ataca por la parte de centro de la cancha a la número 5, Eden Drinks hace lo propio por la parte externa, la número 6, 6G, junto a Kirtan que se recupera. Luego viene apareciendo Fifi Lushon junto a la número 1, la igual está en Mee, más atrás aparece Princess Nina junto a la número 3, Kirby. En el penúltimo está Liesel, mientras que la número 8 lo llevo a Beauty Genius, está en la última colocación, 23 exactos. El parcial para los primeros 400 metros pasó Kirtan a la punta. Missing Ling queda en el segundo, en el tercero Hidden Ring, en el cuarto intenta meterse 6G por la parte de centro de la cancha cuando van a ingresar ya a la recta final de Ghost Reampard. Domina la gigantona Kirtan con Fanny Olsen, presiona por la parte de centro de la cancha, la lleva 6G, se coloca dos cuerpos, 6G a un cuerpo contra la puntera, Kirtan se defiende con Fanny Olsen, insiste 6G que está a tres cuartos de cuerpo, inmensa 6G, la va a pasar de viaje, ganó el 6, 6G. Segundo Kirtan. Tercero Hidden Ring, cuarto para Liesel, quinto para Missing Ling. Tercero Hidden Ring, cuarto para Liesel, quinto para Liesel, quinto para Liesel, quinto para